En total son 66 barrios los que se abastecen de la planta de tratamiento de Carigán, pero 14, según el gerente de la UMAPAL, Harry Vega, les llega a través del sistema de bombeo, mientras que en el resto de barrios, por el momento, se dota de líquido vital con tanqueros del cuerpo de bomberos. También se ha pedido el contingente del ejército para que les faciliten los carros cisternas. En este momento se está entregando agua en los barrios que están afectados por el servicio de agua potable. En total, cabe señalar que no todos ellos son los que están sin el servicio, puesto que tenemos el sistema interconectado con la planta de Pucará y con Curitroja y con las estaciones de bombeo que estamos atendiendo algunos barrios de la ciudad. Los cortes de agua tienen que ver con trabajos de mantenimiento en la línea de conducción que abastece la planta de Carigán. Es que las luvias caídas en los últimos días generaron un taponamiento en la quebrada Chirimoyo. Inclusive, en la zona, por ser inestable, hay riesgo de que colapse. Una reconformación de talud en la parte alta, que también tuvimos afecciones por la lluvia, y construcción de un dren para cuidar de esta manera nuestra tubería. En horas de la noche se tiene planificado que estas labores culminen, mientras que el suministro se normalizaría el viernes por la tarde. Con cámaras de Norman Armijos, para Mundo Visión, Verónica Ordóñez.